Es que voy para allá, eh. Que no te vea. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, que el ganador se va para Universal en la final de Súper Talento. Los tres lo han hecho súper bien. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Uno de ellos tres gana hoy. Uno de ellos tres gana hoy. Mira, Natalia, nos tienen que seguir en la página de Instagram. Sigue a nuestra página de Instagram, Puerto Rico gana. Entra ahora mismo en el celular. Instagram, Puerto Rico gana. Añade un comentario a la foto que estoy yo con los chavos, con el billete así. Añade un comentario y tenemos un sorteo de todos los que hicieron un comentario. Porque pongan hola, buenas noches, algo, lo que usted desee. Y tenemos una, es algo electrónico que está súper chévere, que es como si fuera una tómbola. Y de todos los comentarios, al usar, coge y coge uno. Y el ganador se va a llevar hoy 200 dólares. Es completamente gratis, fácil. Entra a la página de Puerto Rico gana en Instagram. Y me dijeron por ahí que tengo un regalito. Espérate, voy para donde la rubia. Rubia, levanta la mano. Tú eres, ¿verdad, mi amor? Bueno, déjame por aquí. Voy por aquí. Déjame sentarme aquí. ¿Este es para mí? Seguro que sí. Déjame sentarme aquí. Ay, gracias. ¿Eso es para mí? ¿Este es la Navidad? ¿Qué tengo por...? ¡Ah! ¡Ay, dulce de coco! ¡Dulce de lechosa! ¡Ave María, dulce de lechosa! ¡Aguántala ahí, mami! ¡Aguántala ahí, mami! ¡Para darle mulo a los que están en la casa! ¡Mira, dulce de lechosa! ¡Ave María! ¡Aguántamela ahí, Natalia! ¡Mira, mi amor! ¿Cómo es que tú te llamas? ¡Zaida! ¡Zaida, de qué pueblo tú eres! ¡Santa Isabel! ¡Qué bien el aplauso a Santa Isabel una vez! ¿Me viste el aplauso a Santa Isabel? ¡Yo! ¿Y me diste un besito? ¡También! ¡Dame un besito ahora! ¡Ahí está! ¡Gracias, mi amor! ¡Sigo por ahí, sigo por ahí! ¡Aguien se pone por aquí! ¡Uepa! ¡Oye, me dice por ahí que mi amigo me hizo un poema! Espérate, también. Mi amigo, déjame saludar a mi amigo por aquí. Me hizo un poema, espérate, que esto está bien interesante. Mi amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¡Totalmente bien! ¡Qué bueno, qué bueno verlo! ¡Que me hizo por ahí una décima! ¡Ahí te... Aquí te traje una décima, como informe de un homenaje, por ser un hombre tan sencillo y noble para la humanidad! ¡Véjame por aquí! ¡Mira qué chévere! Dice por aquí, vamos a leerlo rapidito el primero. Dice... En el ambiente televisado, hoy tenemos un gran varón que nos da su corazón, aunque no estemos a su lado, creo que ya se ha ganado la fe y voluntad cristiana, porque es una estrella humana que ha cumplido con la ley. Por eso hoy con DJ, todo Puerto Rico gana. ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias por estar con nosotros y gracias por querernos tanto! Este papel es donde usted lo escribe. Sí. Este es el sistema Braille, cada letra lleva media pulgada de espacio, por lo tanto, es un sistema voluminoso. Ahora si quiere, en el nombre del producto, te lanzamos un reto. Un reto, un reto, un reto, mami, ¿cuál es el reto? Un reto. ¿Cuál es el reto? Mira, esta lectura es la única que se puede leer en plena oscuridad. O sea, donde no hay luz te la puedes leer. Si me lees esto, te regalamos 200 pesos. Vamos a leerlo, vamos a leerlo, espérate. Vamos a leerlo. Ajá. Vamos a leerlo. Mira, ya, mi amigo, tengo, estoy, estoy, escuche, hay un error ortográfico aquí. Hay un error ortográfico. Míralo aquí, Jacy, míralo aquí. No tiene acento, no tiene acento. Empezar aquí. En el ambiente televisado, hoy tenemos un gran varón que nos da su corazón, aunque no estemos a su lado. ¡Muy bien! Ya aprendí, ya aprendí. Gracias, mi amigo. Creo que te los ganaste, pero cuando te vayas te los pago. Me encanta, mi amigo, gracias. Gracias, gracias por venir, gracias por venir. Nos vamos ahora al peso exacto, dímelo, Jacy. Gracias a MMM, caminamos juntos. Llama ahora y oriéntate para que te enteres de todos los beneficios espectaculares. Libre de cargos al 1-833-647-9555. MMM te cuida bien. Recuerda que con MMM caminamos juntos, así que pase lo que pase. Si estás con MMM, ya ganaste. Chicas, vengan por acá. Buenas noches, Johanna. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted, mi amor? De Santa Isabel. ¿De Santa Isabel? ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Muy bien, ok. Tengo por aquí a Banji. Banji, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo eres? San Juan. De San Juan. Mira, nena, ven para acá, tranquila. Si te estás mirando nada más un millón de personas, tranquila. No, tranquila. Al menos que estés capaz, pero el problema. ¿Saluda a quién? ¿A quién? ¿A tu hermana? A tu hermana y a tu suegra. Mira, Johanna, mira lo que vamos a hacer. El peso exacto. Si usted, usted coge la manzana que usted desee, usted coge la manzana, ¿verdad? Yo voy a coger esta manzana, ¿verdad? Y si usted la pica por la misma mitad, la vamos a pesar en la balanza. Si usted logra que las dos mitades pesen lo mismo, usted se va a llevar. ¿Cuánto hay ahora, productor? Johanna, maestro, para la música. Si usted logra picar esta manzana, que pese lo mismo, el premio está en 800 dólares. Eso. Gracias, MMM. Cualquier manzana. Johanna, escoge la manzana que tú quieras, mi amor. Mira, yo tú cojo una de esas. Cógela que tú quieras, mi amor, dale. Ok. Johanna, trata de que las dos mitades pesen lo mismo. Si cuando tú la piques, yo peso primero uno y después peso el otro y pesas lo mismo, te llevas 800 dólares. Johanna, vamos allá. 800 dólares, Johanna, gracias a MMM. Mira, que Johanna que está asustada. ¡Vámonos! Johanna, la mitad, Johanna, la mitad. Mira, que no le grites. Mira, que tiene un cuchillo en la mano, no le grites. Ok. Johanna. Johanna, coge las dos en las manos, coge las dos. Coge la otra. ¿Tú crees que pesa lo mismo? Coge la otra, ahí. ¿Cuál pesa más? ¿O cuál pesa menos? Quítale el palo. Ok. Así pesan. Ok. Estamos ready. Pesa lo mismo. Tienes una oportunidad de darle un ñaki. Te voy a dar una oportunidad de darle un ñaki. Ya, diante. Esta mujer es rápida. Ok, vamos allá. Ya tuvo la oportunidad. ¿Cuánto pesa la primera mitad? La primera mitad. Tenía hambre. La primera mitad pesa 94. Si esta mitad pesa 94, te llevas 800 dólares. En 3, 2, 1. 115, nena. Te pasaste por un montón. Venga para acá, mi amiga. Bungie, ven para acá. Bungie. Escoge la manzana, mi amor. Bungie. Pícala por la misma mitad. Que tú entiendas que sea la misma mitad. Hay 800 dólares. Si tú logras picarla por la misma mitad. Que pese lo mismo. Ok. Pésala en tus manos, mi amor. ¿Quieres darle un ñaki a alguna de ellas? Que pese más. O está bien así. Pesa lo mismo. Ok. Muy bien. Estamos set. Ok. Ya estamos. Ready. Ok. La primera de mi amiga pesa 80 gramos. Y la segunda pesa. 108. No. Gracias, chicas. Gracias, Panchi. Gracias, Johanna. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico. Gana. Y ustedes en su casa todavía están a tiempo de votar por uno de nuestros supertalentos. Tienen que entrar a telemundopr.com y voten por uno de ellos. Regresamos con el ganador del sorteo de los 200 dólares. Diversión para el pueblo. Show de juego.